Especismo es una discriminación igual que la que podemos entender como el racismo, el clasismo, es la situación de los humanos por encima de los animales no humanos. Es aquella que justifica toda actitud de cualquier envergadura en contra de los animales no humanos. No forma parte de mi especie, entonces con este individuo puedo hacer lo que yo quiera. Es válido. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el veganismo? El veganismo es una actitud para con el resto de los animales. Es una actitud de respeto, es una actitud de valorar sus derechos y todas las opciones que tienen los animales no humanos a la par, al igual que para con los humanos. Consideré en un momento dado el hacerme vegana cuando descubrí la situación tan injusta y tan terriblemente atroz de los animales. Cuando descubrí que había una discriminación tan tremenda y horrenda como es el especismo. ¿Por qué? Porque el especismo se nutre de todas las situaciones calificadas de una serie de términos que entran cultura, costumbre, deleite, pasión, etc. Y ser vegano hoy por hoy considero que es muy fácil, es justo, es viable y merece la pena. ¿En qué aspecto se puede hacer difícil o fácil? Si tienes la idea clara, si ves la magnitud de todo lo atroz que este planeta muestra para con los animales, tienes la llave. Es fácil, es caminar y es fácil. Ahora, dificultad hoy en día no hay porque hay productos de todo tipo sin nada de origen animal para poderse vestir, cansar, comer y disfrutar de la vida. Yo creo que la idea básica es tenerlo claro y leer bastante. Yo considero que también es un aporte bastante importante el tener conocimiento intelectual. Ocurren situaciones un poco complicadas a veces, quizá antes mucho más que ahora. ¿Por qué? Porque ahora hay un cierto punto de apertura mental porque hay bastante información por los medios sociales. Vamos a ver, yo creo que la primera pauta es quizá el ejemplo. Digamos hablando en un ambiente más pequeño, quizá sería el ejemplo lo primero. Pero ya yendo al matiz práctico, considero que lo importante es una formación. Y luego la difusión, difusión sustancial. Yo pongo mesas de ética animal y repartí formación. Pues fíjate, yo he vivido 12 años con un perro, mezcla de mastín con... No lo sabemos con qué, un perro de 57 kilos y desde que yo lo cogí fue vegano hasta que murió. Hace dos años y vamos, no tuvo un trauma ni tuve que recurrir a un psicólogo. El perro vivió perfectamente y era un perro bastante dominante y bastante inteligente. En casa viven dos gatos también, vivió en casa un erizo y aquí todo el mundo es vegano. Conocí a Patrick por la aplicación de Buddy, que vi que buscaba un compañero de piso o compañera o lo que fuera, solo vegetariano o vegano. Y la llamé porque me pareció algo súper guay, la casa pues estaba mucho... ¿Tú eras vegetariana? Claro, yo era vegetariana de antes. Entonces la llamé, bueno, conciertamos una cita y eso y vine para acá y me enamoré de la casa, de Patrick, porque es un amor de mujer, lleva 17 años siendo vegana. Y nada más llegar me dijo, mira, en esta casa hay tres normas. Se entra sin zapatos, hay que lavarse las manos nada más entrar y no entra nada que conlleve sufrimiento animal. Entonces yo llevaba ya mucho tiempo intentando ser vegana y fue como el momento perfecto. Vine aquí y dije, una señal del destino o lo que sea, y empecé a ser vegana. Esta es una casa muy normal, tenemos animales, tenemos plantitas, una casa muy mona, pero es una casa cualquiera. Yo creo que lo más importante considero que un vegano, esto es una opinión personal, Yo considero que un vegano tendría que tener un comportamiento correcto y bastante equilibrado. Un vegano tiene que ser, considero, también es un punto de vista bastante personal, una persona que tenga formación, que dentro de las posibilidades que tenga se empape un poco de información. No que sea un erudito, no va a poder, pero por lo menos adquirir una formación que pueda ser el mensaje viable, fácil de entender y asiduo.